El consumo de cocaína y marihuana entre alumnos de secundaria y preparatoria ha repuntado en el DEF en los últimos tres años. Según la encuesta de consumo de drogas en estudiantes de la Ciudad de México 2012, elaborada por tres instituciones del DEF, con una muestra de 26,503 jóvenes, en 2009 el 1,7% de los entrevistados manifestó consumir cocaína, mientras que en 2012 lo hizo el 2,5. Entre las drogas ilegales de mayor preferencia entre los jóvenes, se encuentran la marihuana que pasó del 8,2% al 12,2%. Es decir, hubo un incremento del 48% en los últimos tres años. En conjunto, el consumo de drogas ilegales, cocaína, marihuana, crack y alucinógenos, aumentó el 13,6% al 16,1% en el mismo periodo. Y si nosotros vemos ese crecimiento en los últimos 13 años de marihuana, cocaína, crack y alucinógenos, ha pasado de 1989, que el consumo era del 3,5% al 16,1% en el 2012. ¿No te parece que aquellas personas que piden que se abra un debate para legalizar el consumo de marihuana deberían de estar pensando en cómo prevenir en los jóvenes de secundaria y preparatoria el que no consuman cocaína, el que no consuman marihuana, crack o alucinógenos? ¿En qué hacer en los que ya cayeron? ¿Y cómo metemos el tema en las familias, en las escuelas y con los padres que al final del día deben de estar muy preocupados porque cada día este fenómeno crece más en nuestros jóvenes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!